Son como 6 mapas no? Si Que si empujamos con el Tu nomas siguelo Con que no nos entronquen we Un del otro lado Guarda guarda Ahí esta sigue enfrente we Si si guarda Cuando subo Y ataco Hijo de puta madre Nunca lo bajé we En el medio Esta bien rojo Esta rojo rojo Y se auto revivía Así que tenes que matarlo Le falta una balita Bueno se revivía Se revivía Si 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 Buena bueno Hackeo we Si 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 El VTL Y teniamos que conseguirse asi uno mas Porque Nos va a costar encontrar las partidas No 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 A ver A ver si no encuentras El otro maricón se salio Si Ajá A ver si No 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 No